Nos comunicamos, nos comunicamos en CUAPE, en CUAPE Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Aliados por la Seguridad La madrugada del pasado domingo 4 de noviembre, 7 malhechores provistos de armas de fuego Subieron a un bus que cubría la ruta vía El Salvador-Ancón, dispuestos a todo para asaltar a sus pasajeros Estos sujetos nunca se imaginaron que dentro del vehículo se encontraban 3 suboficiales de la Policía Nacional vestidos de civil Quienes no solo pusieron resistencia al asalto en medio de una feroz balacera Sino que acabarían con su historia criminal, evitando así una tragedia mayor A continuación los detalles de lo ocurrido, contado por sus propios protagonistas De esta manera empezamos, Aliados por la Seguridad Nos encontramos en la base de las Águilas Negras en el distrito de Santa Anita Junto con el suboficial Jorge Escobedo Uno de los valerosos policías que se enfrentó a los delincuentes La pasada madrugada del domingo 4 de noviembre Suboficial ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Cuéntenos en qué circunstancias se da el enfrentamiento con estos malhechores Ya Todo inicia cuando yo tomo el ómnibus a la altura del puente Santa Anita Se quedamos normal hasta que llegamos al puente nuevo En donde suben dos sujetos Uno de ellos se va a la parte posterior del vehículo Y otro avanza a un metro y medio de distancia en donde yo estaba parado El cual iba parado también Me llamó la atención porque al momento de levantar el brazo Me percaté de un tatuaje que tenía en el brazo Yo estoy en el vehículo Al momento que indican los delincuentes que nos tiremos al piso Todos los pasajeros golpeando en la cabeza tanto a los pasajeros En la parte posterior se escucha un disparo Otro de los protagonistas de este suceso Es el suboficial técnico José Yactayo De la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional Él también estuvo en el bus esa noche Se escucha un grito de los pasajeros de la parte de la pera Al voltear me percato que había un delincuente que ya empezaba a agredir Con la caja de su arma de fuego a los pasajeros que se encontraban en la parte posterior Me tiro al piso en esta posición mirando hacia adelante Visualizo a los dos delincuentes y lo que atiende es a disparar Y el delincuente que se encontraba en esta parte Voltea y me apunta con el arma de fuego al ver que yo no me había agachado al suelo Entonces agarro desde el fondo y agarro y le meto tres tiros, te cruzo El segundo delincuente que estaba sentado sale disparándome al cuerpo En la cual le empiezo a disparar y caen los dos Caen los dos delincuentes Y un tercer delincuente sale, tercer delincuente de la parte posterior y cae herido Y se hace pasar como pasajero, como víctima Al cual yo al percatarme que era un delincuente Lo reduzco y lo inmovilizo Para esto ya se me habían agatado las municiones Sale de contención una mujer delincuente Y al momento que levanto mi cabeza le veo que me estaba apuntando a ponerme a fuego Y como no le sale el disparo al parecer se le había trabado Viene y me arremete con la cacha del revólver en mi cabeza Me levanto Y en esos momentos uno de mis colegas viene y me pone la mano en el hombro Y me dice, soy policía Me dice, pida apoyo, pida apoyo, estoy herido Yo me encontraba sangrando toda la cabeza Es un técnico calificado Es un técnico que ha sido formado en la DIRCOTE Y hoy presta servicios en la Dirección de Investigación Criminal Bajo mi mando Es un técnico que conoce bastante investigación Conoce de la delincuencia Y todo ello lo ha ayudado a que tuviera una participación decisiva en este asalto Que de milagro diría yo, ha salido ileso Este tipo de entrenamiento que ustedes tienen de respuesta rápida, inmediata, efectiva Háblenos un poco de eso Tenemos un polígono de tiro en donde somos instruidos por personal capacitado Personales que quizá han hecho curso en otras unidades más especializadas Y ellos nos instruyen esto en lo que es tiro No toques nada, no toques nada Uy, habría subido también Ya grabé uno Ya grabé uno El que nos abrió fue Lo cobrado Uno Tienes 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 uno Estaba más o menos a dos asientos del chofer, ya sentada y se paran y uno de los delincuentes apunta en la cabeza del chofer y le dice, detente y todos tres atrás en fila, dijeron que este es un asalto. Eran cuatro sujetos y los cuatro tenían armas y ya ahí empezaron a robarnos todo lo que teníamos. Obviamente uno quiere su vida y entregaba todas sus cosas. Como ser humano, ¿qué pensó en ese momento? ¿Qué se le puede cruzar en la mente en ese momento? Como todo ser humano creo que un poco de temor, miedo, porque las balas o nada, esto eran, no paraban. Como policía, ¿qué sintió como policía? Creo que esa era mi función, fue mi función de tratar de repeler el ataque. Me sentí contento de haber evitado que se haya producido más de otras desgracias. Se ha comprobado que su acción permitió salvarle la vida a algunos de los pasajeros. Sí, porque estaban disparando a quemarropa a todos los pasajeros. Disparaban a diestra y siniestra, no sabían a dónde caía la bala. Si caía un niño, le caía un niño. Si caía un anciano, le caía un anciano. O una mujer igual. Lo que sentí solamente era salvaguardar la integridad física de las personas. Porque vi que los delincuentes estaban decididos a todos. La reacción era adecuada, en el momento adecuado. Sé que pusieron en riesgo la vida de varias personas, pero era lo que tenían que hacer, porque también era la vida de ellos y de las demás personas. Estos violentos y cobardes asaltos en esta ruta pudieron ser frenados. Sin embargo, nueve de los pasajeros que viajaban en este bus resultaron heridos. Desde aquí, hacemos votos para su pronta recuperación. Hacemos un corte y ya regresamos con Aliados por la Seguridad. ¡Gracias!